Cuando me despierto tempranito en la mañana Iluminas con tus ojos los senderos de mi alma Haces que circulen todos mis deseos De besarte día y noche y cuidar todos tus sueños Cuando te sientas enfermita prepararte una sopita Poner mi pecho a las vals y que nadie corte tus alas Tú eres mi son que me eleva la imaginación Por la que canto esta canción Y que la voy a mi dirección Este es mi son